Hola gente, bienvenidos a una nueva review de TodoCraft Bueno, me van aquí tranquilito, tomando el sol en la playa Tranquilo, no es nada de lo normal, es una review de Tropicraft Que la verdad es un mod del tropical Y pasa una moto, no hace moto Bueno, ¿de qué va este mod? Pues... del trópico, ¿no? del Caribe ¿Cómo ir? Pues muy sencillo Primero nos quitamos el GameMod de 0 Y ponemos TimeSetNight A ver, ¿en qué fallé? ¿en qué fallé? ¿en qué fallé? Vale, perfecto, me confundí Ya está, y simplemente nos tomamos esto Y ¡pumba! Descargando terreno, lo jodido Y eso sí lo veo un poco mal de... Pues de esto que... Tarda bastante porque es un mundo que... Tiene demasiadas cosas, la verdad Y bueno, la verdad, si tienes una PC mala Pues no te recomiendo para nada este mod Porque yo tengo una buena PC y a veces me laggea Porque está generando el terreno, ¿no? Y mira, mira la barbaridad que tarda en entrar Y mira... Creo que me va a colocar dentro de la pared, ¿verdad? Sí, me da a mí que sí Mira cuánto tarda Mode 1 No Vamos a esperar que me enredo, disculpen Porque no me deja poner... Vale, ah, no, 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 perfecto, perfecto, perfecto Que hay aquí, que con esto... Es donde tenemos que volver Mira, ya me están empezando los lagazos Porque está cargando el terreno O sea, normal Mira las estructuras que hay, joder Es una barbaridad de mod, la verdad Y con esto es que nos vamos a tener que ir, joder Me está pegando unos lagazos Disculpen, la verdad Pero es que este mod está un poco mal optimizado Por lo que veo Y bueno, tú te lanzas aquí Y te tomas esto Pero no viene el caso En fruto nos queremos ir Nosotros queremos revisar este mod, ¿no? Pues bueno Uff, madre mía Mira eso, se me quedó pegada No, me va a explotar la PC No Uff, voy a tratar de no moverme mucho Voy a tratar Ahí ya que me pica Disculpen Que hay en este mod Una barbaridad de cosas No las voy a mostrar todas Porque sería una barbaridad Porque son muchísimas cosas Tenemos las herramientas normales Vamos a agarrar Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Quitar esto, quitar esto Vamos a agarrar yo que sé Esto, 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 esto Son un poquito raras la verdad Las texturas, ¿no? Pero, bueno Están bonitas, la verdad Están bien logradas Tenemos comidita Plantas A ver, ¿dónde están? Las armaduras Las armaduras, ¿dónde están? No tengo ni idea ¿Dónde están las armaduras? ¿Dónde están las armaduras? ¿O habrá que craftearlas? Sí, me da a mí que hay que craftearlas Pero bueno, no pasa nada Bueno, a ver Vamos a quitarnos el creativo Y vamos a revisar un poquito Este moto Bueno, mira Menos que este es el hacha, ¿no? Vale, perfecto Bueno, pica bastante rápido No Tan rápido Esto te debe dar comida, ¿no? Sí, viste Te da comida A ver, ¿qué es esto? Limón Lol, qué guapo A ver, ¿lo puedes comer? No Yo creo que esto es para hacer un Un Joder Un Una bebida Uf Madre mía Esto está Se me peta Se me peta Se me peta Vale, ya estamos aquí Disculpen el corte Se me creació el Minecraft Por lo que digo Este mod Es muy poco recomendado A los que tengan mala PC Pero bueno, ni modo, ¿no? Es muy bonito Pero Está mal optimizado, la verdad La verdad Está muy mal optimizado Deberían mejorarlo Pero bueno Este es Tenemos el pico Que la verdad Va Un pico normal Bueno No pica ni bien ni mal Sino normal Vale, luego tenemos A ver este si pica más Sí, parece ser que pica Un poquito más rápido, ¿no? Sí, yo creo A ver, vamos a ponernos Game mode Game mode Uno Y joder, la verdad Me extraña No ver la armadura ¿Será que Te la colocan en otro lugar? A ver En las armaduras normales Amigos, están aquí Vale, vale, vale Vale, vale Sí, sí Te colocan en el lugar Normal Vale, a ver Esto debe ser De fuego LOL The fire A ver, vamos a colocarnos A ver Que tan guapo me veo Vale Gracias Miguel Me coloque dos pantalones Uy, sin zapaticos No Vale, aquí están Y a verme las pintas Madre mía Tiemblen De mi Tiemblen Ahorita vamos a ver Cuanto pega También tenemos esta Que Scale Debe ser Scama Yo creo que sí Debe ser Scama Scale Me suena La verdad Me suena Scama Pero vamos a ver Lo importante Las armas Joder Que la verdad Están bonitas Bueno No traen mucho Tenemos el coco Explosivo Y vamos a agarrar Yo que sé Este De amno De hambre No De este Que se yo Y vamos a colocar Para que salgan Bichos Y vamos a colocar Gam Mode Cero Vale Y vamos a buscar Bichitos A ver Mira, mira Ya están apareciendo Buah Esto fue el peor error Puff Madre mía La verdad No recomiendo Para nada A la gente Que tenga Mala PC Joder Mírame esto Vamos a Creo que se me va Se me va a gastar El único dardo Que tengo ¿Verdad? Bueno, valió la pena Si viste No tengo más dardo Explota Explota Y también mi PC Va a explotar No, pues nada No explota ¿Tú haces daño? ¿O quieres ser mi? No, no quieres ser mi amigo Vale, perfecto No le puedo ir pegar Me imagino que hay que pegarle Con un pico ¿No? No quiero morir La verdad No quiero morir Así que te dejo Hijo puta Ya por la curiosidad Vamos a usar el pico Y la verdad Pero tú vete aquí Cabrón Este me quiere matar Este esqueleto Hawaiano Joder Madre mía Es que no soy bienvenido Aquí No soy bienvenido A ver Vale Tú mueres con esto Cabrón Uf Pero Oh Y vale Y te dan Pues los Mierda el corazón No me la juego Pues te dan Los diferentes bloques Que hay Que también hay Una gran variedad Por ejemplo Papapán Tenemos esto Vamos a quitar Estas cosas Que la verdad Trae una barbaridad De cosas No voy a mostrar todas Porque ya llevo Siete minutos de video Y no me gusta mucho Hacer Videos tan largos ¿No? Y menos de Rebutes Rebutes Vale ¿Esto qué será? Ah vale Esto es madera Perfecto Y yo vi algo por aquí Antes de empezar Que era un bombo Ah Aquí está A ver Largue A ver Vamos Uh Vale Vamos Vamos Pum 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 Bueno y así nos despedimos Espero que les haya gustado Abajo en la descripción Está el link de descarga En la página Todo otra Y nada Nos vemos en el siguiente Deja tu like Por favor Nos vemos en el siguiente review O video Adiós